A todos los que me hicieron bullying, a todos los que me rechazaron, a todos los que me dijeron gorda, a todos ellos les digo que se les viene muy pesado. Gorda yo. Me veo gorda. A todos los que me dijeron gorda, a todos los que me dijeron gorda,